5 cosas que no sabías hace 5 minutos Ah Es en 5 minutos o hace 5 minutos Esta instalación artística de Julia Phillips en el parque Highline de Nueva York Invita a las personas a ver por unos binoculares Mientras una cámara graba sus ojos y los reproduce en una pantalla Una idea original y divertida La mayoría de las personas no soportan ver una cucaracha en su casa ¿A ustedes le tienen miedo la cucaracha, Chad? Pregunta A mí no me generan nada, boludo O sea, yo podría hacer esa nena tranquilamente Y las cuida como si fueran sus muñecas Bueno, bueno, esto ya es una exageración Esto ya es asqueroso Esto ya es muy asqueroso Igual quién sabe si se hace de la nada Se hace la líder de las cucarachas Y el día de mañana las domina Y puede defenderse de cualquier cosa Red de una cancha de tenis con las llantas de su bicicleta Mentira, esto es literalmente imposible Estos lentes llamados X-Ray Glass ¿Cómo va a tener tanto equilibrio? Fueron diseñados para subtitular el mundo de las personas sordas o con problemas de audición ¡No! No, el futuro, el futuro literalmente soy viejo Detectan la voz en tiempo real de cualquier fuente, personas, televisión o hasta una llamada tele... Amigo, esto es muy futurista El fruto del jengibre champú Siempre quise surfear yo, boludo Nunca pude Se dedican a entrenar perros Y así es como los transportan de un lado a otro En un autobús Mira lo bien portados que son Bueno, casi siempre Mira la diferencia del tamaño y forma de la pelvis femenina y la masculina Esta bola de metal representa el tamaño de la cabeza de un bebé Es considerablemente más angosta en los hombres Ah, me da impresión eso ¿Ustedes no, boludo? Canelo crea diseños de pasteles increíbles Mira este que parece sacado de una caricatura No, alto talento ¿Hace cuánto no como torta, boludo? Es un montón Son los trenes con luces de navidad Son un arco iris en movimiento No Mira como las tortugas galápagos Se dan un festín con las calabazas que sobraron del otoño Estos dos caracoles Del otoño Viven en océanos diferentes a miles de kilómetros de distancia Y coinciden Lo curioso es que sus espirales se embonan perfectamente No Es como cuando tenés una novia por Discord que vive en otro país Es lo mismo En el pequeño pueblo de Alfafara, en Alicante, España Existe una celebración anual llamada La Cagada de la Burra Una especie de juego de azar En donde se tiene que adivinar en cuál de las más de 200 parcelas defecará la burra Pero hace falta ponerme la caca en HD El ganador se lleva 600 euros Si quieres conocer más a fondo la celebración Ve el video de Pégame un viaje Así se escucha un globo tronar al aire libre Y así dentro de una cámara anecoica Esta es una sala diseñada para absorber en su totalidad ¿Una cámara alcohólica? ¿Una cámara alcohólica? Una cámara anecoica Esta es una sala diseñada para absorber en su totalidad Las reflexiones producidas por ondas acústicas Este exprimidor industrial de naranjas Convierte los residuos orgánicos de la cáscara En un filamento para imprimir vasos en 3D El caminar de los pingüinos es muy lento Así es como se mueven cuando tienen prisa Qué lindos Quiero ver un pingüino en la vida real, boludo El Butterball es una fusión entre el baloncesto Y las artes marciales mixtas Como puedes ver es bastante rudo Dos equipos de tres personas Combaten sobre una pista circular vallada Gana quien me... No, es como un basque cagándose a piña Repiola No se necesita botar la pelota Y prácticamente cualquier contacto está permitido En Japón, algunos baños públicos tienen limpiadores y desinfectantes de teléfonos móviles Funcionan... Ni en pedo lo meto ahí No es miedo que me saquen todos los chats de Whatsapp Que no me devuelva el cerebro Ni en pedo Este es un testicuzzi Un jacuzzi para los testículos No es broma Mira como burbujea Amigo ¿Sabías que cada año alrededor de 700 contenedores terminan en el fondo del océano? En ellos puede haber cualquier cosa Desde autos hasta teléfonos móviles La importancia de que los pasajeros traseros también usen el cinturón de seguridad Mira la diferencia del lado del conductor Siempre cierra la tapa del WC antes de jalar Mira todas las partículas y residuos que salpican por todo el baño ¡Qué asco! Igual ni en pedo cierro la tapa Prefiero que me agarre, no sé, sífilis Antes de cerrar la tapa cabe que voy a tirar la cadena de alta página 15 cosas extrañas que puedes comprar en internet 15 cosas extrañas que puedes comprar en internet A ver, esto siempre me interesa porque algo me compro yo de acá Esta tienda en Etsy vende modelos de papel de algunas de las casas más famosas de la tele Esto no me sirve porque lo puedo hacer yo Lo puedo hacer mi primito de 7 años que está en su pic de imaginación y artística La casa de los Simpson Yo de chico hacía estas cosas Hacía autos Pegando así papeles Y el crustáceo cascarudo Creo que tengo, debo tener alguno por ahí guardado en la casa de mi mamá Secar a tu mascota después de bañarla es complicado A la mayoría de los perros y gatos les da miedo el ruido del secador Pet Kit Air Salon quiere hacerte la vida más fácil No, Pet Kit Air Salon me va a costar más que probablemente el auto de Messi Solo mete a tu mascota en esta cámara de aire y deja que se relaje mientras se seca El sonido es muy bajo, lo que evitará que se espante La única desventaja es su tamaño Solo caben gatos, perros pequeños y algunos medianos Decime el precio Los Moshiro y Blocks son bloques de papel de colores con diseños ocultos en 3D Vienen en varias presentaciones Como notas, recordatorios y calendarios A medida que usas el papel, el diseño en el fondo aparece La idea es que tengas una pequeña obra de arte Nooo, tardé una banda en entender cómo funcionaba Qué piola, boludo Al final del año o cuando te acabes las notas Hola, Nau Paper Shoot es una cámara digital que armas y personalizas a tu gusto Hay una gran variedad de estilos que puedes intercambiar Parece un cassette, ¿no? Es un buen regalo para los amantes de la fotografía Sí, un buen regalo si te sobra la plata Debe estar 10.000 dólares más húmedo Volvemos al lado raro de Etsy Esta tienda vende lo que a primera vista parecieran ser latas de algún tipo de Pero no son latas, adivino qué es Ruedas de auto Pero cuando las abres, te encuentras con una sorpresa Casi Dientes Eso sí es bizarro Imagina las posibilidades, viejo Estas linternas con forma de peces koi están hechas de papel La armas tú mismo Solo mete una tira de luces LED al interior Y disfruta de su De peces koi Y yo durante la noche ¿Los peces se copiaron de koi del equipo de Ibai o Ibai se copió de los peces? Esta es una muy buena opción si buscas una lámpara original para el cuarto de un niño Qué lindo Si te gusta salir a acampar, seguramente alguna vez has tenido problemas a la hora de hacer el 2 en la intemperie Este curioso producto que encontramos te facilitará las cosas y evitará que mal ¡No! Es increíble lo útil que es esto y lo simple y útil que es a la vez ¿Sabes el cago que me he hecho con esto? Es un dispositivo electrónico de rompecabezas Solo acomoda las piezas como te lo indica la pantalla LED en la esquina superior izquierda Lo que debes hacer es lograr llevar la pieza cuadrada roja a esta zona Hay más de 500 combinaciones Estas boludeces me re gustan a mí Las cartas de Pokémon están de vuelta Pikachu, Blastoise, Charizard Espera un momento ¿Qué pasó? Instagram de Pikachu Las cartas tienen algo raro, ¿no? Se llaman Tick Pokémon Cards Y las puedes encontrar en Reddit Ah, bueno, miren y doran, amigo Las mesas Sisyphus son una fusión entre el arte, la tecnología y el diseño Funcionan con magnetismo Dos motores dentro de la mesa mueven esta esfera de metal para crear patrones en la arena Puedes elegir los diseños desde una aplicación en tu teléfono Hay dos versiones ¡No! Una grande y una pequeña que funciona como adorno No, no, no puede ser, amigo No pueden inventar estas cosas, boludo Este sin duda se lleva el premio al artículo más extraño que hemos incluido en esta serie de videos La marca lituana de Botanas Chas es conocida por crear sabores extraños Pero nada como su último producto Papas fritas sabor a vagina ¿Sabes qué es lo más triste? Que me convidas una de estas sin dejarme ver el paquete Y me decís adivina el gusto y te digo no tengo idea Porque no probé una concha en mi vida No es broma, puedes comprarlas en su tienda online por 19.99 euros A Chetos le pareció una buena idea colaborar con una marca de sombras y maquillaje Los colores están inspirados en los Flaming Hot Chetos Parecerá que comiste unas papitas y te embarraste el polvito en los ojos Este es uno de los rompecabezas en 3D más complejos que existen Tiene 900 piezas y para resolverlo requiere de 116 movimientos interactivos Nah, vos te pensás que estoy tan al pedo, chúpame la verdad Después de que lo hayas armado Bueno Buen video